MBC Chicago Chicago Chicago, se dice Chicago Sebo, no, yo me cago Ay, ya partiste ya Estamos súper bien Querida people, ya estamos al aire Hoy es hoy, ya partimos nuestro programa Aquí estamos con Jordi Castel Y con nuestra cual... Chucha, perdón ¿A qué están llamando? A mi hija, perdón Y con, obviamente con mi... Yo puedo decir que ella es mi amiga Sí ¿No es cierto? Después de todo este día Estamos del Hotel Noy Muy felices que nos están aquí atendiendo Pasándolo bien Pero no me interesa tanto ser toda amiga Me interesa más que digas coanimadora Ok ¿De qué te ríes Jordi por la creta? Porque esta es más zorra que tú Porque ella se quiere quedar con mi programa No, amiga Pero que compartamos los créditos Pero sé tú más viva que ella Y déjale el programa allí Tú haces otro No puedo ¿Por qué? No, pues este es como nuestro hijo Nosotros, mira, tenemos nuestros planes, compadela Queremos, por ejemplo, recorrer Europa Haciendo como City Tour Sí Imagínate, ¿nosotros dos? Ya sea, la plaza en Europa Analizando la arquitectura Eso me lo ofreciste a mí hace como cuatro años atrás Sí, pero no me resultó Entonces ahora tengo que apreciérselo a todos Para que crean Que va a funcionar Y como tan entusiasmados que creen Todo me apañan Y que Jordi es demasiado culto Nosotros, me gustaría Es como que nosotros Imagínate hablando como la... Quien te dijo yo era culto ¿No? No, eres culto Eres inculto Pero sí Pero sabés Si va a ir a Barcelona Algo de arquitectura Esa vez Sí Imagínate nosotros dos Vamos a deciros Qué linda la... Las Tejas Las Tejas Como en Chiloé Las Tejas Ya, vámonos a la playa Mejor que andamos viendo esta fea Sí Y por qué la playa tiene mucha roca Porque cualquier estupidez Terminaríamos en un crucero En la isla griega No sé Pero no veríamos ni un museo Nada Tomaríamos mucho Claro En la esquina Sí Teníamos puros datos Para donde tomar Y todo Teníamos como... La mejor pizza El antiviaje Como toda la gente dice No, no, todos esos museos Véanlo en YouTube Ya, chau Sí, po Oye, si les llega el resultado de eso Llévenme Yo, feliz soy el asistón Todos ustedes A mí me encantaría ser como Oprah Mi sueño Tengo un sueño Que lo voy a cumplir Es Ofra 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 Winfrey Ofra Winfrey Puta la weá Qué escuma está acá Ofra Winfrey Que es mi ídola Es tu ídola No sé ni cómo decirlo Ofra Winfrey Es que ella Como viste que tiene un canalito Pero antes Tiene un programa muy exitoso Donde había mucho público Mucho, mucho Y regalaba autos Y un día yo la estoy mirando Y dije Quiero ser como ella En este momento Entonces, por ejemplo Le decía a la People A su gente Que estaba sentada, obviamente Le decía Ahora La persona que mire Debajo de su asiento Tiene un premio Un auto Un viaje Y ese amén Todos tenían premio Todos tenían premio Un auto cero kilómetros Por ir al programa De ella, weón Pero eran épocas Donde la televisión Era próspera Sí Pero en Estados Unidos Pero en Estados Unidos A lo mejor todavía es próspera ¿No? No Ah, es una cosa mundial Un fenómeno mundial Sí Desde que aparecieron Las redes sociales Yo justo en el 2015 Me fui a ir a Chicago Y me hice muy amigo De la productora ejecutiva Del área de prensa De NBC Chicago Ah, por eso habla también inglés Ah, qué chico Estúpida NBC Chicago 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 Se dice Chicago Sí, pues No, yo me cago Ay, ya partiste ya Estamos súper bien Y ya en esa época El éxodo de audiencia Y de inversión Era como un Anota ahí Éxodo Éxodo Palabra no Que está anotando palabras Que no sabe Éxodo 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 Es lo que uno respira Éxodo Están las dos equivocadas Éxodo Es el ex Peor es nada Don Don Claro Éxodo 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 Tenemos una palabra A ver si tú te la sabes Timador ¿Sabes lo que significa timador? Obvio Ti Mador ¿Timador? Timador ¿Cómo no vas a decir que es timador? No, no sé Tú me estás timada No, tú ¿Timador era una persona mentirosa? Mentirosa ¿Timador? ¿Timador? No tenía ni idea Bueno, ignorante mierda Como no vas a saber Retírate este podcast Pero esto para hacer sentir bien A nuestros invitados Cónico Cónico No existe la palabra cónico De cono ¿Será icónico? Lo cónico La cónico La cónico La cónico No, la cónico sí pues ¿Qué significa? No me acuerdo Pero he escuchado la palabra Persona que habla muy poco Muy poco Ah Persona que habla poco Ya Ominoso Ninguno de nosotros Ominoso Ominoso Breve o conciso Breve o conciso ¿Purgar? ¿Purgar castellano? Ominoso ¿Qué tal palabras Que hemos aprendido este día? Este día Purgar ¿Ah? Purgar ¿Purgar? ¿Sabes lo que significa purgar? ¿Purgar? No, no es el deo Purgar Sí ¿No es hurgar? No, es purgar Ah, no, tampoco sé Dilo Cuando tú Es como Purgar Cuando uno está purgando algo Como Cuando pujas Pujando No, purgar es como Es como que te estás Conchorcizando Cuando te tiras un pedo ¿Qué cosa? Tienes que googlearlo Es cuando uno está Purgando algo ¿Purgar? Porque para mí purgar puede ser Quitar lo peligroso Y lo malo De una persona Quitar de una cosa Lo malo, peligroso, dañino Peligroso, dañino ¿Casi cuando uno está Como Pero cuando usted Hace un acto de purga Como una limpieza ¿Como el purgatorio? Claro ¿Como viene de ahí la palabra? Ah, mira Debe venir de ahí Pero me gusta ¿Y el hexadón que era? Éxodo 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 Es como Mucha gente Que se va a la vez El éxodo Es cuando Echaron a los judíos De Tierra Santa Eso sí lo maneja bien La Pamela Echar El conflicto de Tierra Santa Lo maneja bien Muy bien Lo maneja bien Muy bien Voy de noto Están llamando ¿A quién están llamando? A ti parece Pamela Te están llamando A mí es Mateo Contéstale A los hijos Estamos al aire ¿Qué pasa? Tengo que ir disfrazado Pero no tengo a alguien disfraz Anda de Adán Ponte una hoja Mateo en la pichula ¡Ah, idiota! Pero hijo Pero cómo me preguntáis El mismo día de Halloween Pero no sé Ponte una bolsa Y te ponís dos ojos Como no sé Mateo Anda vestido de No sé Pesca mi sábana Y las doy yo Y te los poní en la cara No, nosotros la vas a hacer ¿Ah? No voy a hacer eso Ponte y te ponís como no sé ¿Cómo se llama el fantasma Ese del pipiripao? ¿Cómo se llama? No, como un fantasma Mira que se ponga una olla En la cabeza Hijo, sabes que estoy aquí trabajando Y yo no puedo estar Hablando de esta tontera Vas a tener que esperar No, porque me toca ir ahora Ah, ya sabís que yo estoy Ocupada para pagar tu estudio Ya, po Dile que pregunte a su papá Puta, llama al papá Porque haga algo Pueyón Hijo, estoy al aire Bueno, dile que busque El de la gala Que agarre el de la gala Hijo, tengo un vestido El de la gala Y esa weá Te la ponís como un peto No sé, po Weón ¿Qué querís que haga? ¿Tú me estás dando mal deseo? Hijo No Ya, ¿qué querís que haga? Nada, yo veo cómo voy Ya, hijo Que te amo mucho Cuídate Ya, chao Chao, hijo Ni yo también Ni una weá Te llama para eso Aparte que encuentro que es bien ¿Cómo alguien me va a llamar? A una hora de una fiesta Que le busque un disfraz, weón ¿Y por qué le llama al papá? Porque la mamá es la que está siempre No, pues weón Si me estresan estos cabros de mierda ¿Y por qué no le pida la peluca Con que se casó a su papá? Ahí tenía un vestido de terror Un traje de terror Papá ¿Tenís la peluca con la que se casaste Con la mamá? Es mi sueño Maldita, weón Él pensaba que ese luz era bonito Igual yo no le podía decir Mira, este es una buena Es que tú no lo viste Porque tú lo viste cuando venía llegando No, cuando, bueno, dentro de la iglesia Yo estaba manchado y así ¿Cómo se le dice a una persona Que llega con un cambio de luz? Y que a chao puede ser una amiga Una mamá Lo que sea Entonces llega Y se cambia luz Y esa persona obviamente jura que se ve bien Pero espérate ¿Tú nunca tuviste acceso de partida A sugerirle a la gente Que le puso el frac Que le posean uno a su talla No, porque Se puso uno a quien le quedaba gigante No, porque Era que esta buena cagada Todo era canje Entonces probablemente Ni ese traje era apagado Entonces a lo mejor La talla que había nomás No, mía Si eso se lo compró él Pero yo no lo pudo vestir Pues ya lo único que me faltaba De plateado Pues en esa época estaba enamorada Obvio, pobre Si me casé ante la iglesia El ojo de Dios Sí, po ¿Cómo tiene que casarse Si no estás enamorado? Pero no me casé ahora No es válido ¿Pero con Jean-Philippe ¿Te gustaría casarte? En un bosque ¿Por qué en un bosque? Como por la Pachamama Porque nos gustaría casarnos En un bosque ¿Por eso? En Chiloé puede ser O puede ser en otro lado No sé Pero bajo ninguna ley Digamos Solo la naturaleza No, nuestra ley Si no estamos para casarnos Ya así como está el mundo No Lo suyo es suyo Lo mío es mío Es una cosa de plata Qué inteligente Sí Lo bien sensato ¿Tú estás casada? Con separación de bienes Sí Ya, muy bien ¿Y estás enamorada? Pero no lo hice Por que cada uno tenga sus cosas Porque, ¿sabes qué? Cuando me iba a casar Descubrí que Te casáis con conyugales Como el que Sí, el otro Es de los dos Por defecto Pero me da lo mismo eso El punto es que tú Tenés que pedirle permiso A tu marido Hasta que abrir Cuenta corriente Ay, qué pedo tú Es más grande Entonces Entonces De hecho Él no puede vender Si tiene una empresa Hay que pedirle a la chiqui No, no, no Pero él Él habla de su cuenta corriente Siempre me permiso a mí Pero yo a él Todo Entonces cuando me contaron eso Dije Pero separación de bienes Por supuesto Quiero tener mi autonomía Lógico Y por eso No porque Porque en realidad Todos nosotros Somos socios en todo Así que lo que construimos Juntos de los dos Todos de los dos Ay, qué maravilla Escuchar eso en una relación Jordi está soltero Nosotros trabajamos juntos Si de verdad Somos socios ¿Quién? La empresa Es Karim y yo Ah, sí Porque trabajan juntos Oye Tú estás separado ¿Estás soltero? Pero todos nos enteramos Sí, por eso Es que la palabra Como que en pandemia Todo pasó lento Como que siento que hablamos Cuando yo Tuvimos la entrevista Que no hubiera sido Tanto Fue hace años atrás Tenemos muy buena onda Tenemos un amigo en común Mi primo ¿Qué primo? Tiene un primo ¿Qué amigo? Tiene un primo ¿Cómo se llama tu primo? Ah, pero parece que era más amigo Es más amigo No, no, no Paso en otro tema Sí, pero yo tengo bien O sea, yo le tengo harto cariño Ya, pero voy con el tema Que decía yo Porque, ¿cómo le dice, por ejemplo Ya, si llega mi mamá Si llega mi mamá Y mi mamá jura que se ve bonita Yo no le puedo cagar la onda Pero le preguntaste una cosa Y no, dejaste contestar De repente estás soltero Ah Sí, estoy soltero Ah, ya Ok Pero me río en la fila No, se lo tenemos clarísimo No entremos en detalles Tampoco voy a dejarlo Pero, por ejemplo Tú le dices a alguien Si se ve un poco que no No está bien Sí Sí, no, o sea Este no tiene filtro Me pasó hace cuatro días A la novia ¿Te imaginas? A una amiga A una amiga A una amiga Te lo dijo Lo digo porque te lo dijo Alguna vez ¿Qué? Le dijo como que se veía Como chula ¿Pero por qué dijiste eso? A la Peca Parra ¿Por qué? ¿Cuándo te dijiste eso? Como para una gala Una cosa así ¿Quién es la Peca Parra? No Ya, weón Eso ya un insult Es una actriz La Ingrid Parra Ah, la Ingrid Parra Como descarnado Claro Hoy, hoy Es impensado Hoy es hoy No, pero a ver Si tú veías a Dua Lipa A La Rosalía A cualquiera de las De las mujeres íconos Hoy se visten con pura gente Experimental Con la antimoda Van con códigos estéticos Que no tienen nada que ver Con los estereotipados Que estaban en ese minuto Son como únicos Como únicos Como que no tienen Como que tú veías Harry Style Tú no decís Cómo definís su estilo Así Mijito rico ¿Quién? Sí, Harry Style Uy, le diría anillo Ni lo conozca Le haría gemelo Si me lo piden Perdóname ¿Tú crees que no se visten Con hombres, hombres, mujeres Es como un estilo bien délico Pero eso a mí Es que tú no sabes Cómo me gusta eso Sí, no, bueno Y al mundo entero O sea Y además que él no es Pero caché que igual Era descarnado Pero no sé Tú veías como de Fashion Police Los chistes eran igual ¿Ustedes se acuerdan La Joan Rivers? Qué bueno que lo traiga A colación ¿Quién es Joan Rivers? Hacía de Fashion Police Joan Rivers Una comediante La vieja actriz La Rusia La que se murió Sí Sí, que tenía la hija Que la hija Y tomó el lugar Sí, pero la Joan Rivers Una vez a la Nicole Kidman En la entrega Ustedes saben que Nicole Kidman Es estéril Que nunca pudo tener hijos Biológicos Porque no tiene útero O sea, sí Y eso es público Ya Y Joan Rivers En un Fashion Police Dijo Refiriéndose a Nicole Kidman Ese vestido solo Le puede quedar bien A una mujer sin útero Sí Y nadie dijo nada No le afundan No, es que el nivel Por eso te decía El nivel de chiste Todo el mundo cambió Entonces hubo un momento En que Se podía decir Aquí en Chile Siempre hemos sido más graves Encuentro yo Sí Porque seguimos siendo graves Hoy día Porque no puede decir nada Porque los comediantes En Estados Unidos Son zafados 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 Pero así Yo digo todo Y me da lo mismo Que me funen Total Superopina es mi sueldo La gente que funa Este país de partida Es súper abajista Es súper maletero La gente Castiga el éxito O castiga quizás La honestidad Y la verdad Aquí que funen Yo encuentro que Entrar en la dinámica De defenderte Frente a personas Que andas a ver tú Qué es lo que ven Cuando se miran al espejo O sea Qué pena por ellos Pero yo creo que Funar Es solo potenciar Comercialmente Lo que uno es Claro Pero o sea Sí Yo encuentro que sí A mí que me funen O sea Me importa ¿Te han funado alguna vez? Muchas veces No, no Soy el más funado de Chile O sea A cada rato me funan No, pero a mí una funa Es como que te Como que te cancelen Porque A ver dime Dime una funa Para yo entender Cuando dije Que a mi perra Que amo con la vida Que de hecho Es el ser vivo Que más quiero En este minuto Le había puesto Nina Simone Porque era negra y fea Ah, sí, sí, sí En la divina comida Ahora ¿Qué es lo que la gente Que me funo no sabe? Que ese programa Había un equipo Habían tres invitados Que eran mucho más importantes Y más inteligentes que yo Ese programa se edita Se revisa Y uno se cura Y uno se cura un poco No, yo no me curé Ah, ya No, pues era dueño Ah, pero igual no lo tomo Várense, perdón Sí, yo quedo un poquito Medio Sean Flip ¿Sí? Ah, no, es que yo no tomo Y parece que el alcohol No es lo mío Mejor, po Bueno, pero convengamos Imagínate con alcohol, güey Pero convengamos que en algún momento Era así, brígida la cosa Como la Yo de hecho cuando fui al festival Como que yo puse A ti te funaron harto, po Pero no era una No encuentro que sea una funa Porque la funa es como Cuando tú haces algo Que es absolutamente incorrecto Como Consciente No, no Es como Para mí funao es cuando Ya como casi El nivel del delito ¿Cachai? Como funao para mí Está Nicolás López Esas son las funas para mí Pero que se lo merece igual Como que yo estuve Yo estuve en una polémica Como que había gente que decía Que yo era muy ordinaria Por ser mujer O porque había hablado ¿Y qué te parecen esos comentarios? ¿Te parecen que son Están bien o están mal? No, lo que pasa es que Ahora hago un análisis Que ese es el plus de ella Muy posterior Pero es que esta no es ordinaria No, no es ordinaria Pero es grosera Y es un plus lo que hace Sí, pero su grosería Está impuesta No, pero mira, igual Fue la primera Igual fue la primera Yo no encontré desubicada Pero encuentro que su Es desubicada Yo no la encuentro Pero sé lo que Es que ahí lo que pasa Es que no había precedente ¿Cachai? No, pues claro Hay un hombre súper ordinario Claro Da lo mismo Habían pasado Es que no es un tema De hombre y mujer Yo creo que sí No, yo creo que eso sí Y lo comprobé Como que en el fondo Hablar, o sea Tú veis los chistes Que hacen los hombres Permanentemente De penes De tetas caías De lo que sea Pero me paré yo A hablar Y dije un chiste Que tenía un lunar en la vagina Y la palabra vagina Ya era como ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y por qué no le dijiste La Yuri O el sapo O la cosita Porque vagina Se llama vagina Y yo pensé Que era mucho Mejor plantearlo así Pero además Yo no tenía ¿Alguien con un lunar En la vagina? Porque es un chiste Pues Pamela Yo no lo tengo ¿Y cómo te ves el escroto Un lunar? Porque hay que Porque los hombres Debemos revisarnos Las bolas Como ustedes Las pechugas Obvio Voy a llegar a mi casa A verme Mi yola Si tengo un lunar No, pero además Es que uno Debe revisar Más allá Del ejercicio De autotocación Pero es un chiste Si el chiste era Yo entré a Viña Ah no, es verdad Que teníamos No, Alex Hernández Alex Hernández me dijo Pero escucha Alex Hernández me dijo Tienes 20 segundos Para hacer un gran chiste 20 segundos Para que la Viña Se venga abajo Y tú actúes tranquila Ok Eso me dijo 20 segundos ¿Te dijo eso Alex Hernández? Si Entonces Yo encontraba Que ese era Mi mejor chiste Porque el chiste era Que yo encontraba Que me había preparado Para esta noche Para estar sexy Pero había tenido mala suerte Porque la genética No me jugaba a favor Porque a Cindy Crawford Su lunar sexy Le salió En la boca Labio A Marilyn Monroe Le salió uno cerca De la mejilla Y a mí tenía que salir Un lunar en los labios Dije yo De la vagina De la vagina Uajaja Efectivamente 15 segundos La quinta se vino abajo Y yo pude actuar tranquila Sabio consejo De Alex Hernández Que en el fondo No me dijo Que dijera ese chiste Me dijo Cuenta tu mejor chiste Y ese chiste No había No había fallado nunca Un festival internacional Donde la gente Obviamente iba a entender Ese chiste Porque yo pensé En mi cabeza Pero porque nunca pensé El revuelo que iba a provocar Que yo quería hacer Porque así hablamos Entre los amigos Entre las amigas Hablamos así Entonces yo dije Yo quería ser La misma persona que soy Con mis amigas Arriba del escenario Eso es precisamente Lo que estás describiendo Es lo que yo encuentro Que te distinguió De las Natalias De las otras comediantes Porque tú eres poco Pretenciosa Con tu rutina Y siento yo Que al aplicar La tecla Con menos pretensión Eres mucho más inteligente Y más astuta O sea, esa rutina En particular Fue súper de la guata Como que ¿Qué fue eso? Menos mal Cuando no había pretensión Menos mal que fue de la guata Porque la única pretensión Que yo tenía Era que la gente Se riera esa noche Que me fuera Con las dos javiotas Y que durante ese año Pudiera comprar mi casa Cacha Y yo lo decreté ¿Cómo dijiste Te pudiste comprar la casa? Me pude comprar la casa A mitad de año Te pude comprar la casa A Cacha ¿Qué chate cómo dijo? No, pero Cacha Cacha Jordi Me pude comprar la casa A Cacha Que la gente se riera Mucho esa noche Que pudiera No des explicaciones Primero ¿Por qué tienes que dar explicaciones? Estoy contando No estoy explicando ¿Qué es lo que yo quería hacer? Yo cuento que lo más choro No digas a casa palabra Por favor Estamos hablando recién del lunar Donde sea Y no diga lo más choro Bueno, lo más atractivo tuyo Yo sin conocerte en esa época Lo más atractivo Es que Fuiste la primera mujer En hablar las cosas Que siempre se le celebraron Solo a los hombres Y fuiste No, fuiste más vulgar Que cualquier humorista O que cualquier Comediante hombre No, yo le hice ese chiste Como del pene pequeño A la persona que estaba ahí Y claro ¿A quién? Antotti le dijo Esa estupidez Pero yo dije Pero era un chiste Un supuesto Que iba a saber yo De qué porte tenía él Su pene Yo sabía que estaba bien dotado ¿Y qué sabés tú? Porque tengo una amiga De pololeo con él ¿Viste? Pero no queremos saber detalles Tampoco A principios Todos nos contamos El tamaño Ese era el chiste Ese era el chiste Que entre las mujeres Comparábamos el tamaño De los penes Obvio Y entre los colas También lo hacemos No, las mujeres no hacemos Las mujeres ¿Cómo que no? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno dice Amiga, ¿con quién saliste? ¿Cuántos terromes? ¿Cómo que? ¿Cuántos terromes? Esa hueá ¿Cuántos terromes? No, pero yo no hablo de los penes De mis parejas Hoy día vas a llegar No, pero de hombre ¿Y sabés por qué no lo hablo? Porque tengo un tema muy heavy Que cuando uno Si tiene un círculo de amistad Sí, es verdad No debería andar diciendo De qué porte tiene el pene Porque el día de mañana Yo me voy a pelear Al otro le va a calentar A una amiga Y yo no estoy pa' eso Porque yo no soy celosa, hueona Pero Pamela Solo pa' saber Hoy día en la noche llega Y me decís cuántos terromes ¿Cómo voy a llegar? Dos terromes No, pero tenés que esperar Que esté motivado Claro No lo voy a medir Dos terromes y medio Es como el promedio Sí Dos terromes De mi mano chica ¿Cómo va a ser dos y medio? Pero no, a ver Mi mano es súper chica Cuando yo te invité a mi live Tú empezaste diciendo Que tu marido Estaba tan bien dotado Que reemplazaba La cuesta de palo Con su pichula Pa' volver la Pero es divertido Porque no le dice pena Pero no le dice pichula La pichula La pichula No, mi turquito Está muy bien dotado Sí, se está feliz Igual está sobrevalorado El tamaño De la pichula Pero yo te diría Nos tres terromes Te diría Nos tres terromes Mío Ah, está súper bien Ah, tres ¿Y te cabe? ¿Dónde? Porque la pichula Cabe por distintas partes Porque a la gente Él tiene miedo a veces A los penes grandes Sí, sí Pero depende Depende por dónde Porque, a ver Sí Por la boca Por la boca es vital Sí Cabe, cabe, cabe ¿En la boca? Sí, cabe Sí Es que no tiene los meos cachetes Pues mira Muy bien Pero, ¿tú crees que me lo pongo En el cachete? Esto lo hace el chico Al güey Sí, cabe en todas partes Porque ya llevamos 10 años El cuerpo se ha ido acomodando Sí, pues sí Un elástico Qué agradable Qué bueno saberlo Sí Ya vamos con unas preguntas Más serias, por favor Pero sé que no hablar más de eso Porque como dices tú Me lo van a quitar No hables nunca Del pena de tu pareja Nos falta una amiga Que no es media amiga Que después se empieza en el humor Y tú te vas a ir En algún momento Y se pueden pasar rollo de güeya Igual No corresponde Si una amiga, ¿verdad? Pero igual, ¿para qué? ¿Para qué es poner algo que es tuyo? Entre los colas Es exactamente el mismo código Es conveniente no dar detalles No, lo paso bien Es que corrijo Es que es como un terrome nomás No No, la weá enana De verdad, súper chico Puta, me baila adentro No, sé que estoy súper insatisfecha Me tengo que andar Metiendo pepinos Estúpida Estúpida Sí, me meto la mano Y como el ladito Ah, ya córtala Flight, por favor Por el ladito entra Está bueno, está bien Estúpidos Voy ¿Cómo va tu soltería? A pesar de todo esto Y el invitado Estamos hablando Del tamaño De la pichula De tu marido ¿Por qué dice pichula? Porque no le puedo ¿Me ha pasado bien? Pene En tu cita ¿Has tenido una cita extraña Y tú dices Ay, qué lata Volver a empezar de nuevo Conocer a alguien? No, para nada Porque la veía Me ha sorprendido Con muy buena Muy buen material No tengo aplicaciones ¿Nunca te he dado en Tinder? ¿Ah? ¿Nunca he estado en Tinder? No No, porque acá Grindr o Grindr Como le quieran decir Se ocupa mucho Para comprar marihuana Para comprar pastel de choclo Para comprar popper Es como un mercado libre Pero arruinando la aplicación Aquí en Chile Bueno, como Twitter De un sitio porno también De hecho es mucho más heavy Que Instagram ¿En serio? No sabía No tengo Twitter yo Es casi sin censura Pero Twitter es súper hardcore Sí, po No, no tengo Twitter yo Es un reducto porno gay Olvídate Pero es fabuloso A ver Yo no consumo mucha pornografía Pero mis amigos Más cochinos que yo Más cochinos Chana Sí, pues son cochinos Sí, verdad Vamos con las preguntas inteligentes No me estás contando Con gente limpia ¿Cuántas parejas crees que has tenido? ¿Crees? ¿Por qué crees? Porque él cree, po ¿Los oficiales? No, no ¿Tienes certeza? ¿A qué le llamamos pareja? ¿Que duramos una semana? ¿Qué es pareja? ¿Qué es pareja? No, pareja Yo contaría seis meses para adelante Ya, entonces ya ¿Con cuántas personas has salido más o menos? No, con cinco Cuatro, cinco No, Dios es importante No, ¿qué ha salido Desde que te conozco? No, olvídate Aquí ya hay un país completo Neme dijo Cincuenta Cincuenta, bien No, no Neme dijo como los veinte Y allá cincuenta ¿Y las veces que hice trío ¿Se cuenta una o dos? Tres, po No, dos, po Dos Se cuentan dos Ya, entonces ¿Te han pillado alguna vez? ¿En qué? ¿En alguna cosa? Teniendo así ¿Teniendo sexo? Sí No ¿Tú has pillado a alguien? ¿Algún novio? ¿O alguien cualquier persona? ¿O alguien cualquier persona? Ay Sí Me estás hueviando Qué vergüenza Una vez pillé a mis abuelos Teniendo sexo Pero bueno No, no, no Espera, cualquier huevo Pero menos como los abuelitos ¿Y qué edad tenías? Es que mis abuelos Fueron mis papás un poco Entonces como que Ah, bueno Yo era, claro Te clasificaba como hijo ¿Pero abriste la puerta ¿Cerraste el tiro? Sí Además que imposible Imaginarte algo Cuando son tus Prácticamente papás Tío, bueno Quiero pensar No, es como ¿Y que ellos cacharon Que entraste? Sí, porque fue súper incómodo De hecho yo no sé Porque era chico Después llegó mi abuela Así como todo incómodo A contarte una ¿Qué te pasa, claro? Como yo Papá estaba buscando algo No, no, no Es que yo Empecé a cuestionar Bueno, a lo mismo Igual fue divertido Porque como que Nos hizo tener más Más compilidad Más confianza Cierto Sí ¿Tu mayor vergüenza? ¿Qué es vergüenza? No siento vergüenza por nada Creo que me haría vergüenza Si me pillaran robando Me pillaran como en un delito Pero ¿Qué es la vergüenza? Nada entonces No, sí Vergüenza ajena ¿No te pasa a veces Cuando uno ve a alguien Y dice Sí, vergüenza ajena Me dan monos Me dan monos Pero vergüenza Así como de sentir vergüenza Yo no Me dan pudor Muchas cosas ¿Qué cosas? Anoto Voy Me da pudor Ponte tú La gente que se ríe fuerte En público Me estás hueviando Me da pudor La gente que trata mal A los garzones Ah, mal evocado La gente que trata mal Pero a mí me dan pudor De esas cosas Como que Que tengan que ver Con la educación O con la calidad intelectual De las personas Me da pudor Que Calidad intelectual Te refirí gente Me da tonta Retardada Básicamente Que no sepa comportarse Que no sepa comportarse Que no tenga educación Ni respeto Básicamente El país está lleno De retardados Que no respetan al resto Y por culpa de esos retardados Estamos todos presos En nuestras casas Porque las calles Están llenas de simios Que no entendieron ¿Te ha pasado que eso Que en alguna cita Tu contrae que tenía Una expectativa Se sentó Y come mal Trata mal a la gente Y se acabó Muy para pasaciones O mastiga con la boca abierta O apunta con los cubiertos O mete ruido al comer O viene pasado ajo Apunta con los cubiertos Hay gente que no levanta Oye te voy a decir una cosa O la gente que no levanta La cabeza Y come bien cerca del plato Ay no Pero en Asia No comen así como Sí pero aquí estamos En Sudamérica Sí porque está en una cita Claro obvio Además que Yo para mi gusto ¿Qué es una prueba de fuego Esa salir a comer Con alguien que te gusta A comer, comer No a tomarse un cosita ¿Qué no tendría que tener Tu Si vas a una cita ¿Qué es lo que no puede hacer Porque si no a ti Te da guácala Eh Ser la revista Ya Hacerse el El cool El cool Cuando en el fondo A mi no hay nada Que me conquiste más Que la risa El buen humor La ridicule O por último Lo básico De enganchar Desde la tontera O desde lo básico Para mi un hombre Que se sabe reír Es un hombre Muy atractivo Obvio Es que para chicas Pregunta Sí que el humor El humor es muy sexy Es vital El buen humor Más que Más que el contador de chiste Que eso me da Un buen nervio Horrible Pero el tipo Con buen humor O que se ríe de nada Y que Y que no Y que no se pone nervioso Cuando Es que esa es la otra Yo no Como que soy pésimo Para coquetear Entonces cuando me gusta Un hombre Se me nota el tiro Y soy súper evidente Entonces ¿Pero por qué tan evidente? Porque no sé coquetear No sé lo que es coquetear No sabría coquetearle un hombre ¿En serio? Cuando alguien me gusta Le digo me gusta Y que Y pum Le agarro Lo que sea Lo que tenga más a mano ¿Pero cómo tan rápido? Porque soy así Y le toco la pierna Y lo atiendo Soy galán Ah ya Pero eso es un coqueteo Claro Tú querías decir Hola ¿Cómo estás? No Lo compío a comer Demuestro interés Me preocupo ¿Qué querís tomar? Como no sé Soy galán Me crió un árabe Entonces como que Tengo la cultura Del hombre Detallista De verdad Claro Voy con una pregunta Que es muy importante para mí ¿Qué? Pregunta que nunca te han hecho Pregunta que nunca me han hecho Si tengo miedo ¿A qué? Si soy miedoso ¿Cómo nadie te va a preguntar eso? Nunca me han preguntado eso ¿En serio? Y justo ayer lo hablaba Fíjate Voy Con una pregunta muy importante ¿Tienes miedo? Sí ¿De qué? A todo ¿Cómo a todo? Todo me da susto Creo que por eso soy tan agresivo O sea ¿Tú te levantas Y tienes susto de caminar en la calle? No No ¿Te levantas de ir al baño? Hay situaciones que me dan miedo Y que me da miedo La incertidumbre Me da miedo Me dan miedo Cosas que tengan que ver Como con el bienestar Completo Me da miedo Humano ¿Como la gente en general Lo que está pasando ¿Te da miedo? Me da miedo Me dio miedo Hace dos meses Estar en Nueva York Y tener la sensación Que cualquier minuto Iba a poder caer algo Porque Nueva York Está amenazado por una bomba Por Rusia Me dan susto esas cosas Me da miedo ¿Y te viniste al tiro de Nueva York? No Porque aquí no va a caer Ni una cosa No, por suerte Uno nunca sabe Me dan susto las cosas Que no puedo controlar Y me da mucho miedo eso ¿Es finte? El comportamiento más Huevo Finte está tratándola en serio Y aportillándola Disculpame No, pero Se lo controla todavía Pero no hace bien Estar con tanto miedo Al final no lo pasas bien No, pues no hace bien Bueno, pero para eso Está lo psicotrópico Bueno, pero si uno tiene miedo Tiene miedo Pues Pamela Pero él no quiere tener miedo O sea, no me da miedo Porque tú salgo todos los días En bicicleta Al gimnasio No me da miedo Caerme en bicicleta Pero sí me da miedo Que parezco un desquiciado Y me tiró Y te roda la bicicleta Y me deje parapléjico No, me da lo mismo Me roda la bicicleta O sea, compré San Diego Me costó Con cuerdas y en lucas Yo no uso lujos Ni cosas caras Por lo mismo Porque no me siento seguro En mi país Por culpa de Los simios Que andan dando vueltas Que nos tienen La carga Está peligrosa la cosa Bueno Sí Pero tú que eres tan Viajado de mundo ¿Nunca has pensado Vivir en otro país? Sí ¿Lo estás echando? No, estoy preguntando Súper en buena Porque puede sonar Violento, pero no Sí Bueno, he vivido Cada vez que he podido Fuera del país ¿En el país que has vivido? En Chicago En Chicago En España He vivido ¿En qué parte viste en España? En Barcelona Y en Palma, Mallorca Ay, qué rico A qué nivel ¿Y ahí no te dieron Gananquearte? Sí Pero tenía que volver A hacer una carrera Porque estaba recién Egresado en esa En el año 93 En el año 94 Pero ¿Tú eres de profesión? Ah, comunicador audiovisual Comunicador audiovisual ¿Estudiaste? Sí ¿Cuánto tiempo? Cuatro años ¿Terminaste? No O sea, no eres entonces No, porque no me titulé Porque la universidad Me cobraba en esa época Mucha plata por titularme Y no tenía la plata O sea, no tienes título No tengo título Andas por la calle sin título Sin título Soy indocumentado ¿Ya alguna vez Alguien te ha pedido el título? No Menos mal que no pagaste Esa hueá Plata peor Peor invertida en el título ¿En serio? Mis compañeros todos Pagaron el título Están todos ahí los pobres ¿Pero cómo se paga un título? ¿Ah? ¿Cómo se paga un título? ¿Lo compras? Es que mira, generalmente En el último semestre Te cobran como el año entero Para que Que eso es como proceso de título Para que tengas un diploma En fondo pagáis Muy caro un diploma Muy caro No te puedo En todas las universidades privadas Es así Sí Por eso que la idea Es que si hay reformas Lo primero que se haga es Darle educación Todos sin títulos Educación accesible Y yo nunca he entendido Como en fondo ¿Por qué si no tenés clase En un semestre entero Vais a pagar todo el semestre Por el Porque tenés que pagar La práctica La convalidación El proyecto de título Y el título Claro Sonido favorito Matizamos Sonido favorito Sí Ay, el de mis animales ¿Cómo te va a gustar un...? Ay, huevona Tú le dices Animal Déjame Yo me despierto Con mis cabras chicas Todas las mañanas Yo dije Yo dije La risa de mi hija Y te dice No, señor No, señor ¿Por qué? O sea, la topacio Todas las mañanas Todos los... ¿Por qué la topacio? Porque ciega Porque ciega y tuerta, pues Y tú la conoces Pero ella no te ve No me ve No me ve Pero me siente Y todas las mañanas Se monta aquí arriba en mi cuello Y empieza a ronronear Y para mí despertar con eso Es el premio más grande que pone en el mundo Yo cuando un animal ronronea Quiere decir que te quiere Ronronea y además me pisotea así Con las patas aquí en el cobote Si tú te fijas en mi cuello Está todo rayado Porque la gata cuando yo la recogí La metí en el gorro de la barca Porque la pobre estaba tan así Y ella, su zona de seguridad es mi hombro Y un día a la mañana me desperté Mira, se me dejó todo rayado Sí, ahí está todo río ¿Viste? Qué bonito Linda mi chancha ¿Qué programa te gustaría hacer en la TV? ¿O no te gusta la TV? ¿O solo lo ves como plata? Ir a robar y salir Sí, lo veo como una fuente de ingreso Muy importante Y tú lo sabes Yo entré a la TV como para comprarme un departamento Y he conseguido con Crece mi meta ¿Viste yo? Y también fui a Viña para comprarme un departamento ¿Y qué lo estás juzgando? Y estoy preguntando No, te estamos diciendo Que cada uno tiene su aspiración Me encanta Juego Textual Me gusta Juego Textual Juego Textual debería Su segunda temporada tendría que ser Cuatro hombres y cuatro mujeres Me aburren muchas mujeres Voy a decirle a la persona Ya se lo dije ya Mejor partner de la TV ¿Mejor qué? Partner de la TV ¿Qué has tenido? Es que yo creo que he sido súper afortunado No, solo una Solo una Con él así O él Juegatela De lo mismo Puede ser mujer o hombre Puede ser tú Sí, que nosotros lo pasamos bien Es que tú me pegabas una salva Pero ¿De volumiento? ¿Tú te acordás Lo que hiciste en Chile El año pasado conmigo? Ah, sí Me salvaste Pero bueno, me tiraste el salvavidas De aquí Hasta la isla de ¿Se puede contar? ¿Lo fui a buscar? Sí ¿Se puede contar o no? Sí Si no va a salir nunca al aire Me salió mochilero ¿No ves que me echaron de TVN? ¿Cómo lo van a mostrar? Ah, ya Pues tú te fuiste La Pamela se fue ¿Te estás riendo de mí en mi cara? La Pamela fue a grabar mochileros a Chiloé Y estábamos grabando lo mejor ¿Tú estás viviendo ahí? Yo estaba, claro Yo estaba viviendo en Dalkagüe En una isla Solo Me cago Con su perro y su gato Me cago, me cago Con el perro que ya no vive Que hubo que dormirlo Porque tenía un cáncer terminal La Nina, Simone, recién adoptada Y la Topacio también recién adoptada ¿Y tú con tus psicotrópicos? Porque si no, ¿cómo se puede vivir ahí? No, pero yo fui mensalmente feliz No, si te lo encarnó Una isla que se le da marcado Fui feliz en Chiloé A pesar que se me derrumbaba un matrimonio Pero fui inmensamente feliz Ya, entonces se fue la Pamela para allá Y estábamos la mitad de la entrevista De repente yo no sé qué cosas estaba diciendo Pero claramente me estaba desubicando Con el tema de mi crisis matrimonial Yo todavía no me he separado oficialmente Pero como que Se veía, se veía venir Pero no, pero básicamente La Pamela lo que hizo fue parar la grabación Me agarró el micrófono y me dijo Tú no podías estar contando estas cosas Porque es como Cambiamos el tono de entrevista Porque estás contando Que te había separado A veces me ubico, a veces me ubico Amiga, aunque me cuesta Me protegió Me ubico con la gente Pero no conmigo Esa huella no puede ser No, o sea, es que algo tiene la Pamela Yo me separé dos meses después Lo que pasa es que la Pamela Así como exige Tres meses me separé La Pamela así como exige lealtad También la da La da La da, ¿cachai? Sí, por si no, no puedo exigir No hay gente que es barça Hay gente que es barça Y te exigen, te exigen Y cuando les toca No hacen nada Pero ponte tú cuando nos mandamos la cagada con primer plano Con el video Pero ¿por qué fue una cagada? Si no fue una cagada Es que no fue una cagada Yo pienso lo mismo que tú Fue un juego No fue una cagada Además que Yo nunca lo vi como cagada No, porque yo pensé que Siempre que yo viéndolo afuera Pensé que era algo como en la confianza En la confianza no sé si se dice una cantidad de hueá Pero si tú no sabes las cosas que nos decíamos Y las cosas que hacíamos entre nosotros Detrás de cámara Entre la Carola, la Julián, la Fran Esto bueno se ponía en la ropa de la Fran De la invitada Y se nota Y se nota que ahí está desde la confianza Entonces obviamente cuando sale el video Como que para mí fue Ah, ok Pero quedó la escoba Sí Y fue Pero ahí Me echaron Sí, pues votaron otra vez de la televisión Amiga, te han echado tantas veces Bueno, del único canal que me falta que me echan Que lo voy a hacer a propósito Te van a echar de tu canal de YouTube ¿Por qué te echan? De YouTube De YouTube Yo me voy a echar de mi canal de YouTube Mentira Mejor caguin que crees que esto ya está Conversando Se recién estábamos hablando con el güey Con Rojas Nosotros dijimos que era el de la Kenita Cuando no se casó con Zamorano Que todos quedamos así como huevos Y todo el mundo especuló Especuló que es lo que era Y nunca se supo Con que no puse una maya kiwi Afuera de su patio Para que no la vieran Cuando estaba ahí tomando helado Ah Miami Ojalá que nos salga este Nos salga mucho este Bueno, soy quiero A Cecilia Boloco va a ir a mi casa No, va a ir a tu casa Hueyona Que te va a hacer A ti el programa No, tú no Es que no puedo creer Qué bueno Así que no le cuenten No le cuenten que yo dije esto ya Pero bueno ¿Cómo va a Cecilia Boloco A ir a tu casa? Para mí el caguin más bravo de todos Que fue el que me dejó Con los pelos parados Cuando la Raquel enfrenta a la Vivi Ah En vértigo Y le dice No es lo mismo que te dejen por tu prima hermana Ah, no Por tu prima hermana Y todos sabíamos Lo que había pasado Lo que pasa que En esa época era un secreto a 12 Porque no se podía hablar de la hija de Don Francisco Pero la Raquel fue mucho más allá Ahora claro Y su reacción Pero igual me da risa a la Raquel La Raquel Eso fue invertido Tira hasta el día de hoy Mírate primero Es como que yo fuera alcohólica Y me tiró de contra lo alcohólico Una hueá así por decir Porque soy loca Y hablo de los locos ¿Por qué a ella también se la cagaron? No, bueno Pero encuentro que hoy día La Raquel tira mierda por todos lados Acá a cada rato Sí Me encuentro que no ha bajado El nivel de agresividad que tiene Pero yo no me puedo atrever Era comentar a alguien que, no sé Que te gorrearon O que te cagaron con esa forma De decir como Ay, que atrás esta Anita gorreó Mírate tú primero Lo que pasa es que en ese momento También era otro chile Espérate Y además estaba Eliseo Ese día Eliseo Salazar ¿Era vértigo? Era vértigo Y estaban La lista Era el ramillete Era bastante atractivo Eliseo Salazar La Raquel Arcandoña La B. Crossberger Y en esa época La Raquel y Eliseo No estaban anulados Algo así pasaba Entonces No se que estaban hablando De cobrar la nulidad Fue como que Estamos haciendo retro Pero yo creo que fue Lo más atractivo De la historia de la televisión O sea, fue un momento Que Yo lo encontré terrible Fue como Como que todos nos incomodamos Yo quedé circuncidado En un segundo Me duele la guanta Te lo juro Fue como ¿Y eres circuncidado? No, pues si soy árabe ¿Y los árabes no se pueden circuncidar? Sí, podrían Pero yo no tengo Pero por su estrecho No, porque hay gente Gracias por estética ¿Y qué te importa? Sí, por estética Pero no Estoy hablando de los penes Pero uno no decide Cuando nacen Las circunciciones Cuando nacen Ay, de grande ya no De grande duele mucho Yo tengo Tengo un amigo Que tenía preposo estrecho Tenía el medio documento ¿Por eso es el estrecho? No Pero lo pasaba pésimo Porque no lograba Claro Entonces se tuvo que operar Porque todos los 16 El pobre sufrió ¿Y eso sin anestesia? ¿Cómo se te ocurre? ¿Con una operación? Pero es que el problema A ver ¿Cómo no? No, pues ¿Te pueden poner anestesia En tu cuestión? Sí, pero Lo que pasa Si el problema no es la operación El problema es que Y aquí los hombres del equipo Me entenderán El glande De la pichula ¿Qué hace chico? Viene una No, tiene una sensibilidad El glande queda chico Sí Tiene una sensibilidad Muy distinta A la piel del cuerpo De la pichula Claro, sí Entonces Si te circuncidan Como lo hacen los judíos El día que nacen O el día después No le pasa eso Da lo mismo Pero Porque el glande Pierde su sensibilidad Pero En el caso de los que No estamos circuncidados Lo más rico Es no estar circuncidados Porque cuando se te corre Empieza la excitación De verdad Pero aquí los circuncidados No se excitan Por eso cuando así Conferencia de pensas Tenés que correr todo para atrás Claro Pero tú, Mario No es circuncidado No, no No, pues si es árabe No, no Es ubica yo de mi parte ¿Qué canción es la que más te gusta? Por ejemplo Que escuchas en el alto Igual yo encuentro Bonitos los penes circuncidados Sí, son lindos Ya salgamos de ahí Salgamos de ahí Sí, pa' amiga Pero ¿por qué no podemos hablar? Porque hemos hablado Ocho podcasts Es como la chocha con rebaja Vagina Vagina Que vagina es como Canción que siempre escuchas en el auto Pucha, todas No sé Pero una que cantí así A toda chancho Qué estúpida es para decir No, estoy cantando harto de Rosalía En el último tiempo Ella, la Rosalía La Rosalía Baby, no me llames Sí, pero con altura Ponte tu moto mami No sé Con altura Con altura Sí Es seca esa mina La encuentro Vamos a ser cochináe Esa le gusta Vamos a ser cochináe En la nae No, y Rauw Alejandro El novio Me encanta Las cosas que canta Y Manuel Turicio también Me gusta como canta Cuando habla Le deje la boca como tempura Ah, pero bueno Fueron cinco veces en una No, es cochino Sí, me gusta cuando te mojás ¿Te gusta? ¿Pero por qué? No cuando te enojás Es que está cantando Y se cree la marcianaca La marcianaca Es que te de eso En verdad con la poesía De la gente joven Marcianek ¿El que dice una canción Algo del chupapoto? No ¿Quién es el que dice El chupapoto? Parece que vamos a ser cochináe Vamos a ser cochináe El chupapoto No sé quién Jordan 23 Gracias Muy bien ¿Te encuentras inteligente? No sé ¿Y si tú no sabes Cómo yo voy a saber? Porque soy gaviloso No sé si es lo mismo Que ser inteligente Bio, bio, bio Pillo Pillo, gaviloso Es igual la inteligencia La gente bien inteligente Pareja ideal Que famosa La que quieras Michael Fassbender Mañana me casaría Con Michael Fassbender ¿Quién es? ¿Qué hizo? Pero es hetero Está casado Tiene hijos Pero así como Ideal de hombre Michael Fassbender ¿Qué crees que la gente Piensa de ti? Michael Fassbender Que soy atroz ¿En qué sentido? Públicamente Porque en lo personal Soy un amor ¿Tú crees que la gente Encuentra que tú Eres gay? Oye, minísimo Muy mino Pero si es un bombón Michael Fassbender No, no, no Es un actorazo Estupendo Es lo más Huenmoso ¿Pero es que crees Que eres desubicado? Eso sí Todo el mundo cree No, porque yo proyecto Igual que tú Conseguiste una carrera Siendo una estúpida Jamás en la vida He sido estúpida Pamela Tú te has hecho La tonta del barrio Toda la vida Y gracias a eso Conseguiste un imperio Y eso Por eso todos Te queremos Y te respetamos Así es, estúpida Sí, pues Estúpida Que no entiende Lo que está diciendo Pero Ana, odio Es que no cacha Yo después le explico Yo después le explico Qué es lo que está diciendo Ya Todos hemos tenido un rol Y lamentablemente Es un personaje O favorablemente A mí me ha tocado Un rol quizá Un poco más incómodo Pero yo creo que No sé No me voy a cuestionar Lo que proyecto públicamente Pero no creo Que me respeten Claro, a mí también La gente es extraordinaria Y yo en la vida No Claro, y tampoco me importa En la vida digo Menos grabatos Que Pamela Díaz Ah, sí Pamela Díaz No, yo digo mucho grabato Pero en el día a día Yo, en cambio Yo lo digo en la tele Pero en la tele Tú lo dices tú Yo en la tele Me cuesta decir O sea, con YouTube Lo estoy diciendo Porque no es que Con YouTube Con YouTube Con Spotify Que me siento sin una cámara Cuando hay cámaras Pero me cuesta Uno hay que educar a la gente Educate vos primero Sí, lo que pasa es que Tontagüeona Estúpida Lo que pasa es que hoy día Tú crees que la gente Que nos ve Va a querer educarse Pamela No, no, no La gente quiere divertirse Pero sí creo que hay Una línea editorial En todos lados Todos queremos divertirnos Tienes que seguir Una línea más o menos No puedo andar hablando Yusha limpia todo el rato No, no corresponde No, y además Que para decir cosas fuertes No tenéis para qué decir Cada dato No, po No, po Vamos, por favor No, po ¿Viste? Aquí voy con mis preguntas Listo, dice así ¿Qué deportista te gustaría ser? Inventa algo De tenista puede ser Boxeador ¿Qué deportista me gustaría ser? 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 ¿Las bolas de acero? ¿Por qué? Pero porque te gusta rafanar Tiene buen poto Porque tiene el mejor culo del mundo ¿En serio? Tiene buen poto Ahí yo me quedaría Y uno se lo mira Jugando a ser que vicio Pero uno se lo mira Porque él tiene su gesto A sacarte el calzón del poto Por eso uno le mira también el poto Sí, po Pero no es muy buen mozo de cara En cuanto a ver ¿Tú crees que con ese culo Importa su cara? Sí No A mí sí me importa No, a mí no Bueno, ahí se ve Quién se fija cada uno Tiene unas piernas Y tiene un culo Que es extraordinario O sea, el video gitana ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú culo Nadal? Sí, pero ¿Cómo tú te vas a fijar? ¿Qué banales están? Él se fija en el poto Me estás preguntando ¿Tú qué te fijas? ¿Tú qué te fijas? ¿En la cara? ¿En la cara? Sí, aunque sea bonito Fue malo Pero tiene que algo Atraerme de esa parte Bueno, a ver ¿Él le pasa lo mismo con el poto? ¿Cómo le voy a hablar al poto? Pero a ver No, no, no A mí cuando me gusta un hombre Hay gente que lo chupa De partida No tiene que ser ni huemoso Ni tener medio forro Pero si me preguntáis ¿Qué deportista? Claro, yo encuentro Que el trasero de Rafa Nadal Es impresionante Pero no es que quiera A mí, ¿sabís que me gustaría Ser como un boxeador así seco? My weather No, ¿cómo se llama este? My weather Pero porque me da miedo Porque encuentro Que me gustaría meterme En el cuerpo de un boxeador Esa me llama la atención mucho Que cuando salen del Obviamente es un show Pero cuando salen Cachai del túnel Salen como Es que Mamelas No te lo recomiendo Porque perdís neurona Y tú ya tenís poca Entonces Imagínate Saldrías de un combate Con Y la única cacha Oye, espérate Hablando combate Hablando combate ¿Alguna de ustedes Ha experimentado alguna vez Tener sexo Con un poquitito de violencia? ¿A qué le llamáis eso? No, yo no ¿El pichulazo? ¿Es que me peguen un palmazo? No, no ¿Es que se me han dado un pichulazo? Ah, ¿me peguen un tulazo? ¿Un tulazo? Ah, me puedo quedar muy huevo Así que no Pero ponte tú Como un pádel Como que te estén A lo mejor Y te estén como apretando un poco No, mira El pelo La agarrada de pelo fuerte aquí Es rica Pero Y una vez Pero nada más que eso Voy a contar una incidencia Es que voy a contar una incidencia Una vez Nosotros estábamos jugando Nos estábamos recién partiendo Nos estábamos recién partiendo No estábamos casados ni nada Entonces dijimos Empezamos a jugar como Juego de rol Bueno, no te puedes calmar Porque ¿Juego de qué? De roles ¿De? De roles Como que Cachai yo le dije Ya, vamos a hacer que no nos conocemos Dominatrix Cachai no nos conocemos Ay, que ñoño Pero bueno Estamos recién partiendo No, 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 no Estamos recién partiendo ¿Cachai? Y que le decís Hola, ¿cómo te llamas? Escúchala Eso Entonces le dije Hola, ¿cómo te llamas? Y él me dijo Karim Y le dije Ay, soy Daniela Y yo le empecé a decir Y él me dijo ¿Estás pololeando? Le dije Sí, pero un saco hueá Le empecé a hablar de él A él ¿Cachai? Y está ahí que le dije Como no Es que un saco hueá Me carga No, en realidad Estoy pololeando Pero que termino Como pensando que Él se podía calentar con eso Arruiné el juego Bueno, ¿cómo le voy a decir eso? Pero yo pensé Que él Tenía que decirle cosas bonitas Que se calienten No, porque yo pensé Como que lo que él estaba diciendo Era como que no nos conocíamos Entonces él Cachai Estaba pololeando Y yo Con él estaba coqueteando Como filo ¿Cachai? Hay hombres que se calientan Cuando los basurean Ojo En el acto sexual Sí, hijo Hay hombres que les gusta Ser sometidos Y que la mujer Los basurea un poco Y incluso A mí me encanta eso Como de la palabra cochina La palabra cochina Y hasta el escupo Realmente rudo No, no, el escupo No me ha llegado el escupo Pero maraca No me molesta para nada Obvio Pero obvio Maraca Sí, hijo Y te gusta Sí A mí me gusta la cochina Hablada La cochina No, y la cochina Hablada y gesticulada Sí Pero no, pero no Pero parece que el escupo Y la nalga no No Pero un poquitito Ahorcar un poquitito No No, no No, yo me quedo sola En la textualidad Que son tradicionales No, porque yo me pico Me pico Pero tú cuentas algo Por favor Yo ya conté Mira toda la intimidad Que he contado No, no contáis nada Es que porque yo voy a contar Pero te gusta Pero te gusta que te digan Maraca No, porque no lo soy Y te gusta No, yo tampoco Papá, me la estoy jugando Con mi marido Pero no te gusta Que te manduquee No, manduquea y tú No, yo Pero no manduqueo No le digo Anda a cogerme algo No, pues no le voy a decir eso Pero hazlo así Hazlo así Ah, con besos Pero habláis Sí Habláis y que le decís Vamos, vamos Ándate adentro Sí, pero eso no lo voy a decir Porque eso puede ser una fantasía Por muchos hombres Que yo soy un deseo para ellos Entonces yo no quiero Que se imaginan cosas Pero yo encuentro que es rico Decir Ándate adentro O sea A mí me dicen eso Y me vuelvo loco Ándate adentro ¿En serio? O sea ¿Y cómo? Chiquillo, sí o no ¿Cómo ándate adentro? Sí, pues todo Ándate adentro Pamela Pamela, corta tu huevo ya Pero cómo O sea No hay nada Papito, dámelo, papito Dámelo, papito No hay nada que le pueda Dame el papito Me amo, no No, no Papi, papi Papi a mí me amo Dámelo todo Nada mejor que le puedas decir el nombre Pero a mí me gusta hablar Que sea adentro tuyo Tipo Pero me imagino que sí Obvio O sea Para un hombre es como un desde Pero también el hombre tiene otra fantasía También se puede ir en otra parte de tu cuerpo Tíramelo en la cara Sí O acá El collar de perla Tíramelo en la cara O por último Trágarse la leche Ay, pero no se la podéis tragar todas las veces ¿Pero por qué no? No sé, es que no es muy rica Dice tu marido Pero no es muy rica Pero súper proteica Eso es lo que inventaron los hueones Para que no traguen la hueá No, ¿qué te pasa? Existe una cosa que se llama prostiglandia Prostiglandia no sé cuánto Y son unos aminoácidos que fortalecen mucho la cosa del sistema digestivo ¿Sabes que mi mamá me dice esas cosas? Son puros inventos como de hombres Para que no se traguen la hueá El punto es que hay un nivel de calentura Que yo creo que es Cuando hay confianza con una Con tu relación En este caso con tu marido de 10 años O sea La gente que iba a pensar de nosotros No, a mí me gusta mucho Hablado Hablado Como así Con cochinada Pero Es chono, po Sí Me preguntan si que te lo tragas Mira la estupida Está diciendo que sí, po ¿Y cuál es el problema? No, no, lo están preguntando nomás ¿Que quién se lo traga? ¿Yo? Sí Yo tengo que estar súper en confianza Para hacerlo ¿Cómo? No, yo porque Si hay desconfianza Claro No, porque ustedes tienen parejas tales Pero yo estoy convertido en una maraca de puerto Pues Claro, no Entonces tampoco puedo llegar Y tener una maraca de puerto Cualquiera No, pues imagina No, pues ¿Qué es la ruta del papiloma? Sí, no No, no No, de hecho yo Muy poco conservadora será Pero nunca conocí a alguien En el tiro de chupar No No Ah, bueno Sí, pues no No Dale, huevona Hay que me chupar un ojo Estúpida ¿No ves que yo encuentro No, a la primera andar chupando pico? No ¿Cómo no? Puta, pero todo es conservadora Ah, le he puesto el poto Pero no Pero no Es que encuentro que ya Es un acto de confianza máximo Es que yo creo que Depende 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 No me juzguen Depende porque entre dos hombres Lo primero que se hace Tener sexo oral Pero O sea Es como un beso Ah, no, pero yo igual Nosotros con Karim Cuando nosotros A mí igual me incomodaría A lo mejor a la primera Si yo conozco Porque no puede llegar Y todo Pero si a ti te dan ganas De en la primera cita Chupárselo Andy, chúpaselo Obvio No, si no te llamas A vos para pedirte permiso No, pero a mí Con Karim Nosotros Sabés que Jordi Me parece que se lo voy a Hoy día Pero te puedo avisar No, pues hueón Pero No, a mí no me nació No más Con Karim, por ejemplo Nosotros nos volvimos juntas Porque éramos de chico Fue un pololo Ya Y nos volvimos juntas Y el mismo día Tuvimos sexo Pero yo no le chupé Pero ¿por qué cuentas eso De tu marido, hueona? Karim, hueona Nos debe odiar Más encima Porque Derrume, derrume Más esa hueá No, más encima Y no, como que me puede estar Escuchando quizás Mi cuñada, mi suegra Qué vergüenza Sí, pues hueón ¿Cómo le decirle a los tíos después? No es una cosa Ay, bueno Ellos me imaginan Que saben que yo chupo igual Pues sí Una cosa normal Pero además que si Ya lo vendiste Como que tiene tres terrones No, si me equivoqué No, me equivoqué Y era uno nomás al final Sí, porque viste Que tiene que ser la amiga Que ahora no tiene Era uno Y tiene un coco Ya dejándole Para la cagada, Karim Pobre Karim No va a salir a la calle Y la trae Y la trae Y la gente me escribía Hoy tu marido Tiene una canita en un coco Y yo no me acordaba Ah, estúpida Fue el primer programa Que lo dijiste ¿En qué momento lo había dicho? Y todos me estaban preguntando Y yo le dije Karim, sé que me están preguntando Que tú tenías la cana en un coco No sé en qué momento lo dije Y Karim me dijo Oye, ¿en serio? Y se fue a mirar Y tenía la cana en un coco Él no se había dado cuenta Yo la descubrí Para que veas Que sea observadora A Karim A un coco ¿Te pasaste? ¿Te pasaste? ¿Te pasaste? ¿Cómo alguien va a tener Una cana en un coco? Baby, yo te... O sea... Bueno, a ti... No, no, no Tú te has mirado Obvio ¿O tú eres cero? ¿Te has mirado alguna? Sí, pero no tengo canas A mí me salió una cana, de verdad ¿En tu Yoli? Sí, sí Porque yo antes me depilaba con cera y todo Pero después descubrí que era un despropósito Entonces ahora con la misma Presto Barba de Karim me pasa bien ¿Cómo Karim te pasa? No, pues... Karim tiene su cuestión para... No, güey Obvio La Presto Barba del Marius Se la pone a acabar Y que igual el problema Si practican sexo oral Y tienen los fluidos entre ellos No, no, está bien Porque tú pudiste tener algo ahí Y él se está pasando acá ¿Cómo se te ocurre? Lo más limpio que hay Lo más limpio que tengo es la Yoli No, pero uno nunca sabe, amiga No, pues sí Pero si es externo ¿Cómo uno nunca sabe? ¿Por la cistitis? No, pero... Es externo ¿Tienes relaciones abiertas? No, no, estáis locos Cerradísimas Podemos tener un... No, 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 yo no podría Esa güey Bueno, pero hay gente que puede No, yo no podría Tú podrías tener una relación abierta Yo ni cagando ¿Cómo abierta? Con otra gente ¿En qué sentido? A ver, Pamela Que ya feliz pudiera estar con otra mujer Y tú con otros hombres Terminamos Obvio Ya, pero hay gente que le funciona La relación abierta Sí, yo tengo dos amigas Y por eso que creo que culturalmente No podemos juzgar esas cosas hoy en día Pero a mí no me gusta Yo no soy celosa Pero a mí me pondría celosa Porque imagínate Igual que los tríos Y si la otra lo hace mejor que una Yo nunca he hecho un trío ¿Y lo vas a hacer? No, ya no ¿Y por qué? Tú que eres vieja Así como No, ya no, ¿qué? No he hecho trío Tú tampoco has hecho trío No, porque con una pareja Nunca lo voy a hacer Ya, pero Voy a ser la tercera Nunca he sido la tercera tampoco No, porque con una pareja No lo voy a hacer Sé que yo me imagino la escena Y le saco la chucha a la otra Se acabó la güeya Se acabó Te fuiste, madaca Te fuiste de aquí Sí, porque si la mira Igual para mí sería No, no podría Imagínate sea seca en el acto mismo Es que Y tú mirando como la jueona No, no Ustedes no me están entendiendo A ver, ¿qué? Lo más choro de hacer un trío Es que sea uno el tercero No que con la Con el ¿Tú mirás? ¿Tú mirás? No, yo participo ¿Cómo el tercero? ¿Cómo el tercero? Que una pareja me invite a mí A hacer un trío con ellos Ah Pero que nosotros Viste que nosotros Estamos enamorados Es lo más choro Es lo más Pero tú emparejaría Y algo así No, pues cabezón No, o sea Lo hice en algún minuto Con relaciones anteriores Cuando me drogaba Obvio Porque son Bueno, en ácido En las situaciones Claro, alteradas Pero Hoy Podemos empezar a elegir Con pinza a nuestros invitados O sea, es que ya esta cosa Se está yendo de las manos Bueno He sido el tercero Un par de veces Y olvídate Ser el jamón del sándwich Es lo más agradable Que pueda ¿Pero con hombres y mujeres? No, pues Las mujeres le dan arco ¿Qué voy a hacer con mujeres yo Si soy homosexual? Pero no te dan arco ¿Qué tiene yo también? Soy hétero Y hombre y mujer en un trío No, la verdad Las mujeres como que tengo Súper clara mi sexualidad Y las mujeres no solo Pero tú veis Pero ¿Qué cosa iba a decir? No, porque si ve una vagina ¿Qué le provoca nada? Arcadas Ah, ya No, pues si no le gusta Pero yo veo una vagina Y no No, a mí tampoco me gusta Por ejemplo A mí me incomoda Mira, estuve el fin de semana Ayer tuve en Iquique Con una vagina Pues no Estoy en la habitación Y sale la Paula Paula Volati Y Carola ¿En pelota? En pelota Y yo así la miro Y le digo ¿Cuál es la idea? Entonces me dice Hueona, mira para otro lado Y yo digo Hueona, anda a vestirte Hueona Porque no tengo por qué verte Y la buena se reían de mí Obviamente me dijo Pero bueno No, porque creo que El cuerpo humano De acuerdo Como tú lo quieres usar Yo creo que también Se tienen que proteger Ciertas cosas No puedo andar a la tetas pelada Ni la cuestión En cualquier lado Pero Sí Soy bien pudrosa Porque creo que Cuando tú haces el acto sexual ¿Les viste la Yoli? Todo Ah, ¿es bonita? Sí, linda Pero me incomodaba ¿Y tienen Brazilian wax? ¿O muy cano? No, entera Están estupendas Pero igual era como Porque ahora Todas las mujeres Se afeitan completas Sí, ya no se ocupan los pelos No, es como Pasado de moda Es que yo encuentro Que en el hombre Es bonito que hay un poquito Pero claro Pero una podadita igual Sí, porque un hombre como Mucho pelo Claro, sí No, no Pero así como al ras No, porque parecí Esa estatua O tenés que estar Muy bien dotado Para tener una cosa No, pero no hablo De dotado Es que es muy cierto Lo que dice la mame En el caso de nosotros Es mucho más bonito Cuando mantienes el pelo corto Porque la pichula Es una armonía Una armonía ¿Por qué dice pichula? ¿Qué digo? ¿Pico? Pene No, no voy a decir pene ¿Por qué no? Es como pene Es como miembro Aparato reproductor Como dice Tonka Tomis En su programa de sexo ¿Dice aparato reproductor? Sí, más cursi Los pelos Los pelos igual no Bueno, salen Yo no tengo depinación Definitiva O sea, crecen Y después me los corto Crecen los cortos Porque en el caso De los hombres Es distinto Porque ¿Se dan cuenta las cosas Que estamos hablando? Para mí alguien afeitado No es sexy No, porque además Es que a pinchudo Sí, pues Pero sí cortito Es más lindo ¿Hoy día vas a llegar A hacer el amor? ¿Cómo? ¿Van a llegar a hacer el amor? Pucha, sería ideal Pero, o sea, es que yo Mi sexualidad depende De De tu hija De mi hija Pero, por ejemplo, en la mañana Anoche tenía un poco de tos ¿Tú o tu hija? Mi hija Ah Entonces estábamos los dos Ahí como pendientes Puntas que no fuera Entonces, por ejemplo ¿Te gusta en la mañana O en la noche hacer el amor? A mí Sí, siempre me gusta Mucho más en la mañana A mí igual Mucho más Morning glory, pues Sí Claro ¿Qué es eso que dijiste? Morning glory Los ingleses le dicen Morning glory Al primer polvo de la mañana Buenos días, buenos días No, es una gloria Glory es gloria Morning glory En Inglaterra Se llama Al primer polvo Que uno se pega Cuando está medio dormido Cuando Sin querer Ups Metiste la puntita Y pum Pasó Se fue Y con eso Buenos días mi amor Se fue Se fue el niño Se fue ¿Qué pasa si tu pareja Por ejemplo Está haciendo el amor Y acaba? Y no te avisa Ah, no Eso no se hace ¿No se hace? No hay que avisar Obvio Sí, además Como que Parece que Ustedes lo sienten Antes que nosotros Porque pueden avisar Harto antes Pero por supuesto Y además Yo también lo siente No, a veces Pero bueno Como rapidito No sé Porque ustedes Estamos hablando De cosas distintas Porque ustedes Son multiorgásmicas Son mujeres Sí Ustedes pueden Pueden tener 16 orgasmos En una hora O O se pueden ir cortadas No sé 20 veces En 20 minutos En cambio Los hombres Tenemos Una vez Una eyaculación Después Se duerme el niño Pero después vuelve Pero por ejemplo Y si esa persona No te dice ¿Tú dices algo? Está bien que se le salga Una vez dos veces Pero no siempre Sí, es que casi siempre Cuando hay confianza Los hombres Podemos programar Nuestra eyaculación Y eso es lo agradable De acostarse con alguien Del mismo sexo Que podéis controlar La velocidad Con la que te estáis calentando Y es muy rico Pero la mujer Igual con el hombre Porque el hombre Igual puede bajar Un poco el nivel Si le dice Sí, odio Sal un rato Hagamos esto Pero en el caso De los hombres Yo creo que es bueno Avisar siempre Porque por último Si uno no está listo Para irse Ok, ándate tú Después me voy yo Pero todas esas cosas Se conversan ¿Tú conversas? Se van conversando Todo ¿Y qué te molesta Si se va? Sí, por supuesto Que me molesta Si no me lo dice Pues si yo tengo ganas Y los dos Estamos pasándolo bien No, no ¿Y tú también avisas? Sí, aviso Bueno, cachan Igual Pero en general Sí me pasa ¿Eres escandalosa? Un poco Pero por ejemplo Me pasa que Me desconcentraste Todos mis amigos Heteros dicen Que no hay nada Que les caliente más Que cuando están Con la mujer Con la que estén Y ella les avise Que se va a empezar a ir Sí Yo creo que sí Y que le cuente Que está mojada Y todas esas cosas Porque para el hombre Es súper Para el hombre hetero Es súper Me calienta Me gusta Es súper Es que está feliz Está contenta Pero que la mujer hable Y que hable calentura Y que hable cochiná Como decía mi abuela Una señorita en la mesa Una puta en la cama Empieza a hablar Sí, po No, si yo hablo Hay que hablarlo todo ¿Hablar? ¿Cochinae? No, yo tengo todo perfecto No tengo un drama Lo que sí a veces me ha pasado Es que a veces No tengo muchas ganas Pero son casi siempre Pero yo me entrego Ahí tenéis que chuparlo Al tiro Te hay que calentar Y me matan Te voy a amar el pico Pero lógico Te voy a amar el pico Mira, cualquier hueá Te va a ir a chupar Y te calentas el tiro Al tiro Pero obvio Pero te estoy diciendo Que yo puedo No tengo drama Que me ocupen un rato No, está bien Que me ocupen Sí, pues si estoy Prestando mi cuerpo Pero la idea es que te calentís Si no tengo ganas ¿Pero cae estrella de mar así? No, po Bueno, así buena No, de lado No, te la di como No, po De ladito Rapidito vamos De lado Bueno, y que me lo pongas de frente En cuatro, po No, no quiero trabajar ese día No quiero No, cuatro ya Si cuatro la performa El día es más larga Es más larga Sí Estoy haciendo el favor Agradecelo, po Hueón Si es eso, po Que no No, no Encuentro que es súper egoísta Lo que estáis diciendo ¿Cómo egoísta? Egoísta sería Que no le pasara nada No, egoísta es no ponerte de tu parte Para que la cosa resulte más arriba No, pues si se prende Se prende en el camino Sí, si es que me prende Y si no creo Porque a lo mejor Ya he tenido muchas relaciones No tengo ganas nomás Además, te digo algo Si no tenéis tantas ganas Igual ustedes son mucho más de preámbulo Que nosotros los hombres La mujer como que Se calienta mucho más Con el preámbulo Sí, es verdad Sí, pues tiene que hacer Un buen trabajo también Pero, pero el hombre Pero si es mucho Es como ya Mételo Es justo o preciso Justo o medio No fuimos voladas Parece Si yo no quiero Fuimos voladas Bueno, en este programa Ahí que no vamos a hacer Nunca me hago yo poca Este día así Partimos media caliente Pero ya Ustedes con todos los invitados Son iguales No No No, o sea Esa es que Nunca me he hablado tanto de sexo De verdad somos media purosa Te diría Hasta Tú Tú sí Sábate todo tú Qué cara de raja Eres chiqui Pero en serio Es como que hablamos de sexo Pero no tanto No tanto No, hoy día la cagaste Sacaste lo peor de nosotros Yo vi cuando vino Mario Velasco Con Camilo Huerta ¿Ya hablamos de sexo? Pero están hablando Unas cosas súper raras De los mocos De los mocos De los mocos No, pero es que esta otra Igual a veces se va para otro lado Esta otra Pamela Yo trato de hacerme la animadora Pero me cuesta Porque cuando se voy ¿Y a dónde? ¿Y qué pasó con el cuestionario? No, ya se acabó Ya se acabó Todas las cochinas que hablamos Se acabó el cuestionario Si a estar hay que irse Eso era todo Ah, ya Ahora anda a tu cita Hace el amor Lo que queráis Te voy a retirar Si querís Pero ya es suficiente ¿Cuánto rato llevamos ya? No sé Una hora Oye, pero ¿quieres contarnos algo De que la gente Que la gente Que interesaría contarnos Algo interesante Que no sea el pene, hueón No sé Que la gente quiera saber En qué proyecto estás Si es que estás sacando fotos ¿Por qué esta otra Te mandó a chupar pico al tiro? ¿Por qué, hueona? Ándale, es tu cita Te quiero dar la oportunidad Queremos que cierre este podcast En honor al aparato reproductor No hablemos de cierre Ya, pero todo ahí En esa zona Oye, ya se acabó este programa Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se terminó? ¿Qué digo? No, pero ¿está algún proyecto o algo? Hueona, ¿cómo te vas a picar Después de todas las hueás ¿Qué ha dicho? Sin fundamento esta situación Esta hueá la cagó Es cierto, hubo vida Esto es muy ridículo Amiga ¿Sabes qué? Yo veo que tu pelo Parece como raro Ya te paro Ya te paro Ya te como desquiciada Así como Hueón Son 108 programas ¿A qué hora se termina esta hueá? No Hoy es hoy Mañana, mañana Y por las 4 de la mañana Partimos Quiero aclarar a la gente Que partimos a qué hora Como a las 12 Ya van a ser las 10 de la noche No hemos parado Pero bueno Somos felices, ¿o no? Sí, esa parte la cortan, porfa ¿A qué hora saca esta hueá? No la pongan Esa parte fue Todas las estupideces que dijo Querida people Queremos agradecer Nuestra sintonía ¿Qué sintonía? Audiencia, pava ¿Qué sintonía? La sintonía es audiencia Ah, no La sintonía en YouTube Tenés toda razón Gracias Tablas Good Gracias Tablas Good Ah Esa Gracias al Hotel Noy Que nos recibe Número 1 en Spotify Así que queremos agradecer La sintonía Y la buena onda Espero que Después de este programa Ojalá Puede ser este El último programa Que pasemos por la cresta Para que no nos saquen los otros Sí ¿Ah? No, propongamos no hablar menos de sexo Porque tenemos cabeza para otras cosas Además que ustedes son las que empiezan siempre ¿Ah? Ustedes son las que empezaron hoy día Sí, no Y siempre somos nosotras Bueno, me dijeron que nos van a sacar como mochilero Sí, es verdad Sin aviso Sin aviso, amiga Ok Buenas noches, querida people Buenos días Ya no sé qué mierda Ahora es ¿Qué hora es, amiga? Eh, son exactamente Dígame la verdad Un cuarto para las diez Un cuarto para las diez Es hora de retirarlo Sí, es hora de retirarlo Menos mal que dijiste eso Muy amable En la hora de tu papa Gracias, querida people Nos encontramos próximamente en el próximo capítulo de Hoyes Hoy El podcast más exitosa de Pamela Díaz Chiquiagüey En cualquier momento meten la gráfica Es que salga en una gráfica chiquitita Pero va a salir, amiga Enana Enana Chiquiagüey 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 Chiquiagüey